Se va al partido, Boca defiende el 1-0. Va a ser el lateral Buse. Lo va a dejar Anís. No, finalmente la hace. Mete el centro de Petris como puede. Va a saltar Cosaro. No salta Cosaro. Gana Zuki. Zuki la juega para Bou. Arranca Bou y se viene la contra con Tevez. Ahí va la pelota para el Apache. Son tres contra tres. Va llegando Zuki. Se viene Tevez. Se viene Tevez. Lo corre de atrás Cosaro. Le pasa a Bentancur. La quiso jugar hacia adentro. El rebote le queda a Bentancur. El centro para Bentancur. Y está. ¡Gol! ¡Gol! Para vos, María. Para vos, María. Lo hizo Bou. ¡Gol! ¡De Boca! Ahora sí. Partido liquidado. Partido terminado. A los 48 el gol de Walter Bou. Y la ofrenda para mamá María. Al igual que su hermano ayer. Boca lo liquida. Boca 2. Sarmiento 0. Goles de los hermanos Bou. En el fin de semana del Día de la Madre. Muy buen centro. Pase de Bentancur. Pase de Tevez. Sale rebotado hacia la posición de Bentancur. Que utiliza la pierna izquierda de primera. Esto de... de futbolista que maneja las dos piernas. Que suma y muchísimo a favor. Muy buen pase de primera hacia el medio. Bentancur como viene. No le da...